¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Manga Clash. En este caso tenemos una publicación de la página de Facebook en la cual nos desean un feliz día a los héroes de Indonesia. Y con ello tenemos un código el cual vamos a proceder a escribir ahora. Venimos a Reward, Code y aquí lo vamos a poner. El código lo dejaré tanto en la descripción como en los comentarios del video. Tenemos el 71, 36, 8, 22, 34, luego tenemos el 210. Damos en listo, ponemos confirmar, obtenido y esperemos que se ponga el puntito en el mailbox. Ahí está, ya tenemos. Y veamos que nos entregan. Tenemos a la fusión de Zoro y Sanji completamente gratis. Tenemos 15 hamburguesas, tenemos 15 mejoras de personaje y tenemos 10 cupones. Los cuales nos sirven para hacer invocaciones completamente gratis. Entonces, cobremos todo esto de aquí. Y yo en total de cupones tengo 45. Y veamos la fusión de Zoro con Sanji. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Venimos a Skill. Ahí están las 100 que nos han regalado. Anteriormente también lo podemos conseguir en Login. Y bueno, simplemente eso de ahí. Mi equipo por ahora va así. Lo estoy mejorando de a poco. Ahora voy a terminar de mejorar aquí. 32 y aquí voy a subir. Bueno, para los que no estén todavía cuadrados, yo vendí mi cuenta y esta es una nueva que estoy utilizando. Así que bueno, espero que el código les sirva de mucho. La fusión de Zoro y Sanji no es que sea mala, pero si hay mejores personajes en caso de no tener, es una muy buena opción. Así que bueno amigos, cuídense mucho. Será hasta la próxima y adiós. ¡Gracias!